Buenos días amigas, ya me voy a trabajar, nomas que mande a Leo por su teta y por su barney, muy bien, diles que ya te vas con la Liz, diles, diles ya me voy con la Liz, diles Buenos días Leo, diles hola mis amigas, ya amaneció y vamos rumbo a dejar a Leo con la Liz, ¿vea Leo? Diles que vas a ir con la Liz pa, diles que te vas a portar bien, diles Muy bien, muy bien, una policía atrás de mí, no sé si sea ilegal manejar con la cámara aquí enfrente Ya dejé mi bebito, otra vez se quedó sin llorar, gracias a Dios, me dio un abrazo, un beso y me dijo, I love you ya, se metió, mi chiquito, ahora desde que se levanta le voy diciendo para que vayas sabiendo que vamos a ir con ella Bueno amigas, nos vemos ahorita que salga de trabajar, ¿ok? Aproximadamente ya Amigas, ya llegué de trabajar, miren que fuego se mira en la cámara, a ver si está sucia, ojalá que sea eso, bueno es por también lo oscuro yo creo, ¿verdad? Se miraba mejor la cámara de mi otro teléfono, bueno, estoy esperando a mi mamá porque nos invitó a comer, vamos a ir a comer porque ahora le pagan, así que nos vemos ahorita amigas, llegué de a trabajar, y tenemos hambre, ¡Hola amigas! Bueno, llegamos por mi mamá al trabajo, Leo di hola, y Ángel di hola, llegamos por mi mamá al trabajo, y nos vamos a ir a comer, es porque tengo mucha hambre, Leo tiene mucha hambre, ¿Leo tienes hambre? ¿Quieres comer? Ángel, ¿Tú tienes hambre? ¿Tienes hambre? A ver a dónde nos va a invitar mi madre, a nosotros se nos antoja chilis, pero a ver, a ver que se le antoja a mi mamá, bueno pues amigas, nos vemos, nos vemos, ok, amigas, ya llegué por mi mamá, ya fuimos por su cheque y ya vamos a comer, mamá saluda, hola, mi mamá nos invita a comer cada que le llega a su cheque, por si no lo había notado, ya quiere comer, Leo, yo también quiero comer, ¿Quién quiere comer? Yo, 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 estoy hungry, no, no estoy hungry, No, no puedo sonier chips, ¡Yo! Ya no lo voy en mi brazo De pinche gorfa Pero bueno Esa soy yo Este ya nos vamos a dormir Llegamos de comer Bien cansados me puse a editar el vlog Ahorita ya se está guardando la computadora Para subirlo de una vez El pollo se está bañando Este luego ya se acaba de salir De bañar también Pero le acabo de poner Barney Este y pues si Vamos a dormir amigas a lo mejor mi mamá no trabaja Si tenemos varias cosas que hacer Porque yo tampoco trabajo mañana Hola Dile hola amigas Diles buenas noches Días amigas como amanecieron Este nosotros amanecimos bien Bueno al menos yo y Leo ya amanecimos Ángel se había dormido Puedo ir trabajando y mi mamá también ir trabajando Ayer me pedí en el chilis Fajitas Pero no me las acabé Y me las traje Es lo que vamos a desayunar Leo y yo Y el ángel también se trajo comida de ayer Así que es lo que va a desayunar Y si Siempre digo y si ¿verdad? ¿Cómo está esta cámara? No sé Tal vez le pueda mover No sé Leo me traes el control del cuarto please No Please No Please Diles hola amigas Diles hola mis amigas Diles hola A los narices A los narices No puedo ver No digas No digas No digas Yo estoy aquí Amigas Se me acabó la leche Se me acabó el agua No hay nada Así que hice un Kool-Aid Tan temprano No quiero café No se me entoja Kool-Aid de uva Tú cómetela Para yo no quiero Y estoy viendo un show Que se llama Jane the Virgin I mean no No Jane the Virgin Es Mary Jane Amigas Voy a hacer unas donitas Aquí tengo mi espátula Las donitas que voy a hacer Son unas que nos hacía Mi mamá de niños Y son Van con O sea con esta Masita Y también voy a necesitar Azúcar Y canelita De vuelta Lo único que voy a hacer Es agarrar cada una De las De las masitas Y las voy a Freír en aceite Que estén bien Cocinaditas Luego las voy a pasar Por el azúcar Y la canela Y listo Interrumpimos esta programación Para invitarlos A que se suscriban A nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Y aquí están las donitas Les hago un hoyito en medio Nomás para que parezcan donas Pero no les tienen que hacer El hoyito en medio Si no quieren ¿Tú quieres? Vale pues aquí estoy Buenas tardes Estamos en un lugar Donde cuando yo estaba Muy pequeño Aquí no sabía Mi papá Se llama El Teatro Colonial Como pueden ver Todavía sigue Igual Intacto Este Sigue de pie Fuerte y para adelante Parientón Ahí está Bueno Saludos Amigas Esperando al Ángel que traiga las llaves Porque está con su amigo Y se llevó las llaves Con él Porque hace rato Lo mandé por la mochilita De Leo Aquí pues al carro Y se les olvidó Se le olvidó Dejarlas en la casa Eso ya Viene de regreso Vamos a ir a lavar Ahí está la ropa Amigas Ya casi acabamos de lavar Estamos todavía en la lavandería Este ¿Qué creen? Que ahora las secadoras Son gratis Y yo echándoles dinero Lo bueno que me dice un muchacho Ay ahora son gratis las secadoras Dios Buenos días amigas Ya me voy a trabajar Ahora dejé a mi hijo A Leo La dejé con mi otra concuña Porque mi concuña Que lo cuida Este Pues siempre La que me lo cuida Liz Este Va a ir con sus hermanas A un Como a una fiestecita De una alberca Y pues a mi me da miedo Que le vaya a pasar algo Y apoyo también Así que preferimos Que Que no fuera Él a la fiestecita De albercas Porque no sé Yo digo que nunca va a ver Como sus papás Para estarlo viendo Como no sé Como se tiene que ver No sé Pues para evitar la fatiga Para evitar problemas Para evitar Tragedias Las peores tragedias Yo digo A lo mejor Exageramos Pero Mejor prevenir Que lamentar Este ya voy al trabajo Hoy voy a cuidar A una niña Que se llama Natalia Es hija de Gracie Que es novia De mi ex jefe Así que Ahora lo voy a cuidar La voy a cuidar Digo Ya está grande La niña tiene como 8 o 9 años Así que no va a ser Tanto Trabajo Este Ay my god Tengo que limpiar La casa Tengo que llegar A guardar La ropa Que lavé ayer Que fue bastante Lavamos todo Menos las cobijas Las cobijas Las quiero lavar mañana Este Y Tengo que llegar A lavar trastes A guardar ropa A Limpiar O sea A mapear A todo Está cochina la casa Así que Pues Tengo llena Tengo llena La agenda Del día de hoy Bueno pues Amigas Entonces nos vemos Al ratón Que cerca de trabajar Ok Tal vez En otra vida Beba de tu boca Todas esas Ancias Ya voy a la Cassation Este Ya ven que les había dicho Que había perdido Mi tarjeta de crédito ¿Verdad? Y que todavía No me llegaba Y tenía que hablar Para ver Que estaba pasando Que pez Y todo eso Bueno Llamé Y me dijeron Que si Que habían cancelado Mi tarjeta Y todo Pero que no me habían Mandado una nueva Entonces yo me quedé Pues cuando colgué A mi me dijo La maquina Que me iba a llegar La tarjeta De 7 a 10 días Entonces bueno Pues el caso es De que no me llegó No me la encargaron Por eso no me llegó Y tuve que hacer Otra vez reportes Otra vez Tengo que esperar De 7 a 10 días Pero bueno Ojalá que ya me llegue Yo voy a la casa Me mandaron fotos Del niño Estuvo muy contento Ya lo quiero ver A ver que cara pone Siempre que voy Pone la misma cara Leo dile hi a tu papá Buenas tardes amigas Ya llegamos a la casa Ahí está Natalia Que la estoy cuidando Ella mira nuestros vlogs También Di hola Natalia Hola Y ella tiene un canal También Diles como se llama Tu canal The Twinkies Vlogs Hace videos con su mamá Y bueno Pues ya llegamos Tengo un trasterío Que lavar Que no quiero Y un montón De ropa Que doblar Les enseñaría Pero hasta vergüenza Me da Bueno pues A refrescarnos poquito Amigas Pues ya doblé Toda mi ropa Natalia ya casi se va El ángel Aquí está Y Leo Leo Ahí está el encuerao Ya doblé toda la ropa Era mucha Era mucha 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 Pero bueno Comimos tacos ¿Verdad? Bueno Ella no quiso comer Piki Piki Pero comió cheesecake A mí no me gustan los tacos Pero no 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 mucho Poquito Poquito Ok Pues buenas noches Amigas Natalia Say bye to the vlog Goodbye Adiós Ok Buenas noches Amigas y amigos Abagüenza Aquí vamos llegando Este antes de irnos a A la A la A la A la Este Métanse a la página Nosotros los chilos Güeyes Son mis compañeros Y no apoyan La mendiga causa Estamos aquí Todos los días Todos los días 8 de la noche nosotros los chinos patrocinado por oh si patrocinado por aire acondicionado JP se les olvida compa se les olvida compa quien es el patrocinador de nosotros JP hearing and air hearing and air vamos a cerrar algo antes de irnos porque siempre andamos con hambre o con sed y aqui ya nos vamos acomodando ya para pelarnos